Hoy celebramos el Día del Optómetra y por eso te invitamos a cambiar tu forma de ver las cosas, porque una nueva oportunidad llega a la San Martín. Muy pronto abriremos nuestro nuevo programa de optometría y por eso hoy algunas de nuestras egresadas son las que le rinden un homenaje a esta gran profesión desde su experiencia y conocimiento. Esta es tu oportunidad, sumérgete en el mundo de la optometría. Soy egresada de la Fundación Universitaria San Martín hace 15 años y hace 11 años decidí emigrar hacia otro país en búsqueda de nuevas experiencias y nuevas expectativas en mi área laboral. Actualmente ejerzo como optómetra, tengo una empresa, un distribuidor y laboratorio óptico, el cual me ha permitido ser mucho más competitivo en mi carrera. Puedo dar fe y testimonio que la Facultad de Optometría de la Universidad San Martín te puede abrir un mundo de posibilidades, por eso te invito a sumergirte en el mundo de la optometría. Hace 15 años ejerzo esta hermosa labor, me encuentro en el municipio de Cerete, Córdoba y hago frente a una cadena de ópticas en compañía con mi esposo. Los invito a que se sumerjan en el mundo de la optometría y en especial que pertenezcan a esta linda familia, esta alma mater, porque les van a dar todas las herramientas necesarias para seguir su camino del éxito. No solo desde la parte clínica, también desde la parte administrativa y gerencial, van a ser muy competentes en este mercado. Hay mucho por hacer, la salud visual no tiene distinción social, no tiene edad, no tiene credo y además de ser una carrera hermosa, es próspera. Los invito a que se sumerjan en el mundo de la optometría y que sea esta su universidad. Mi formación en la San Martín me ha permitido cumplir grandes sueños y logros en mi praxis profesional. Uno de ellos ha sido ser docente universitaria, otro de ellos ha sido trabajar en el exterior en una reconocida entidad del área de la salud. Por eso hoy te invito a ser parte de este sueño, a ser del área de la salud. Sumérgete en la optometría, no te vas a arrepentir. Mi formación en la San Martín a nivel profesional me abrió las puertas a un mundo infinito de oportunidades. A nivel laboral y académico, con la participación en diferentes eventos, el trabajo como docente, propuestas de trabajo de instituciones fuera del país y ha sido el punto de partida al éxito y a mi propia superación personal. Sumérgete en el mundo de la optometría.